Los padres de una niña que murió electrocutada hace casi tres años en una escuela de los huaricanos en Santo Domingo Norte denunciaron que el Ministerio de Educación utiliza el nombre de su hija sin su autorización. Yanela Pimentel nos tiene todos los detalles. El próximo 30 de abril, Berenice Sonelis Arias cumpliría sus 15 años. Su madre recuerda con mucha tristeza la manera en la que la niña decía que quería celebrarlos. Todo planificado para ella, cómo ella iba a hacer su cumpleaños, todo lo que ella iba a hacer. Tan siquiera el nombre de la niña correcto se sabe. Ellos nos fallaron porque nosotros le mandamos cartas y ellos no nos contestaron ninguna carta, ninguna comunicación. No nos dieron la cara en ningún momento. Nosotros hemos...